El Ayuntamiento ya tiene organizado el dispositivo de seguridad para este próximo curso escolar, un dispositivo que se verá reforzado teniendo en cuenta las peculiaridades impuestas para hacer frente a la COVID-19. Serán en total 60 efectivos entre policía local, día y protección civil, los que se encargarán de controlar las entradas y salidas de 47 centros educativos. Cada uno de estos centros, públicos, privados y concertados, nos está elaborando un plan de contingencia al que se adapta este dispositivo de seguridad escolar. Como cada año, repetimos el mismo operativo, el mismo dispositivo, con la mejora, con la ampliación que nos propongan los centros escolares. Uno de los operativos más ambiciosos que vamos a poner en marcha, sobre todo por la complejidad que tiene este inicio de curso, donde cada centro va a disponer, primero, de varias puertas de acceso, con lo cual complica aún más la logística de las entradas y las salidas, desde el punto de vista del control del tráfico y del flujo de alumnos al centro. También los horarios van a ser escalonados, con lo cual también se prolonga más aún el espacio temporal en el que tienen que controlarse las entradas y las salidas. La asociación Día pondrá a disposición tres ambulancias con personal cualificado para hacer frente a posibles situaciones de tensión y dotadas con termómetros para ayudar a los centros si es necesario tomar la temperatura de los menores a la entrada, con geles y también mascarillas. Si a algún papá se le rompiera alguna mascarilla, a algún niño se le olvidara en casa, porque a todos nos ha pasado, bueno, pues nuestras ambulancias, nuestro personal va a llevar mascarilla para el que le hiciera falta. La protección civil colaborará en la parte organizativa del plan, siguiendo las directrices de policía local. Ya que uno de los principales problemas va a ser el de tráfico y el desplazamiento de las personas y por supuesto aprovechar, como ha dicho el delegado, para agradecer a la agrupación de voluntarios, que son voluntarios siempre, todo el año, y evidentemente esta vez van a estar ahí al pie del cañón y trabajando altruistamente. Este dispositivo controlará también posibles situaciones de absentismo. El concejal de Seguridad Ciudadana ha hecho un llamamiento a la colaboración de los padres para cumplir las medidas establecidas e informarse adecuadamente de los horarios y peculiaridades determinadas por cada centro.